Y vuelve, sentimiento y mucho amor Tiro Hoy es un día muy triste Porque a mi lado no estás Como quisiera tenerte Y no abandonarte jamás No recuerdo tus cartas Donde dices que me amas Como pudiste olvidarme A pesar de la distancia Solo deseo estar a tu lado Ya no quiero sufrir Solo deseo amarte Y que estés junto a mi No permita más que nadie Estruya nuestro amor Un amor verdadero Que si seamos tú y yo Y las palmas arriba Vamos con las palmas Mueva, mueva, mueva Esto sirve de vete A para ti Música El tiempo que ha pasado Desde aquel primer beso Un hermoso recuerdo Que guardamos para mí Como quisiera tenerte Para amarte y ser feliz Recuerdos que han quedado Desde el día que te conocí Música Solo deseo estar a tu lado Ya no quiero sufrir Solo deseo amarte Y que estés junto a mi No permita más que nadie Estruya nuestro amor Un amor verdadero Que deseamos tú y yo Sí, sí, sí Música ¿Qué dice Evelyn? Me gusta, ¿verdad? Música 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 Música